Ando en la disco, viendo E5, con sus gafas Cristian Dior Su trago es como el quinto, se quita los tacos, pero ya me voy Y el traje pegadito, es que su cuerpo es delito Tiene seguro y bendito, no se quita, no me quito Porque hasta abajo le doy, hasta abajo le doy Porque hasta abajo le doy Porque hasta abajo le doy No te hagas la loca, que tú sabes de eso A ti lo que te gusta es sexo Baby espérame en la esquina, un pajarizo me dijo que sin ropa te vendí espina Ya ando puesto pa' ti, tú pa' mi estás igual A ti hay que meterte presa, tú eres una criminal Bandida, el chamo y me diga, si el bello es un delito A ti te condena, ríe ande por beat y ponte en posición Rey Rey en el blunt, repote ese culo pero en repetición Que eso tiene que venir con manuales de intrusión Ella es pecado y yo que siempre caigo en la tentación Y hasta abajo le da drag Ella es real, no lleva a disfraz Tiene un ID falsa que lo usa pa' esconder su edad Se entrega a la maldad Yo canto en misión de negro a los meninas La baby se levanta y prende un moto Se avita y se maquilla y suba una foto Anda sola por la vida y el corazón roto Tocando esta atención mientras prende otro Como en la pared y a amar El tipo siempre quiere volver Con ella no te pongo inventar Si quiere intentar, yo te pego Tus besos son fríos como la lluvia Y ahora, gente que se pegó y subesta Jota en la pali negra Jota en la pali negra No hay que de con la lluvia Tío Porque esta baulera, esta baulera hoy Uy, 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 uy Porque esta baulera, esta baulera hoy Uy, 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 uy Porque esta baulera, esta baulera hoy Uy, uy, uy Esta baulera, esta baulera hoy Uy, 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 uy De la gualao pa' arriba y pa' abajo Esta noche no se la llevo el que se la trajo Y a ti que se la cago el son del bajo Y me fago a ver si eso hay atrás lo trabajo Dime, pero baby, me tiro de pecho Si uno se enamora, es poco mi apecho Si me pido adentro, adentro se la echo No soy cupido, pero le aflecho, yeah Lo cabrón, que ni me soporto La mía nativa, con los trajes cortos A cien por hora, están los los otros Que vi se pone psycho, no me tiren fotos Que esto sea callao' Te tengo vigilao' Nuestro cuerpo pegao' Y tu aquí revelao' Toda la noche de lao a lao' Que a ti te tengo reservao' Hasta la baulera, y hasta la baulera hoy Hasta la baulera, y hasta la baulera hoy No te olvida' Gracias por ver el video.